En vivo, Timmy DJ Cumbia, Cumbia Basta, Ola África mía Cumbia, Cumbia 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 En vivo, Timmy DJ En vivo, Timmy DJ Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia De mi corazón De mi corazón He dicho De Mi corazón De mi corazón De mi corazón De Mi corazón En mi corazón Traicionado Mis sentimientos Poncho Poncho Entre penas y lagrimas, solo sufriendo mi encuentro Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Amor sincero Desde que te vi, me enamoré de ti Soy tus ojos, de dulces son tus labios Tocame y sienten los tiros de mi cuerpo Una mujerita que se hace la difícil Música Tocame y sienten los tiros de mi cuerpo Estoy muy solo en la vida No tienes corazoncito porque acabas tu vida Tocame y sienten los tiros de mi cuerpo Tocame y sienten los tiros de mi cuerpo Tocame y sienten los tiros de mi cuerpo Conseguiste Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Música 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 Todo el amor que sentí por vos Música 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 Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borrachita Música Quiero tiempo que me Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!